Matias Zunino, 23 años, volante o lateral. Mientras sea cumbia cualquiera. Crepúsculo. En la playa, yo qué sé. Pro. No, casi ninguna. O sea, trato de más o menos usar la misma ropa o algo de eso. El 7 porque me gusta nomás y juego con él. No sé, varios supongo. Uno me acuerdo en su 15 final jugando en Liverpool de Canelones. Después recuerdo uno con Nacional en el complejo de ingenieros juveniles. En la hora también. Varios, digo. Acá nomás en plantel hay varios. Pero, sé, Franco Tornacioli, Julio, Pablo. Todos, dos. Y Messi. Uno a cero, una hora. No, no. La que más llama la atención creo es la que hice los arruchos y una foto, pero no porque me gusten. Y hoy en el plantel creo que está Jackson, El Pato, Fabián, digo, que son buenos referentes. Y hay varios, digo, Matías Pérez y El Pato. Yo. Julio Ferran. Uh, Sergio Leal. ¿Qué es Emiliano Velasquez? ¿Qué es Emiliano Velasquez? Uh, Leal. ¿Qué es Emiliano Velasquez? ¿Qué es Emiliano Velasquez? El Pato Sosa. ¿Qué es Emiliano Velasquez? Uh,иля. ¿Qué es Emiliano Velasquez? ¿Qué es Emiliano Velasquez? Pues deal. ¿No?